El sector privado de la vivienda espera que se oficialice la aprobación del incremento al techo del precio de la vivienda de interés social, pasando de 20 mil dólares a 23 mil dólares, la cual ya habría recibido el visto bueno del gobierno. De aprobarse dicho incremento, este tipo de vivienda podrá gozar del subsidio de 2.5% aplicado a la tasa de interés de los créditos hipotecarios, que tienen como máximo un monto de 32 mil dólares. Además, accederían al bono de 2 mil dólares que brinda el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural INBUR, a través del Fondo Social de Vivienda, para ajustar al pago de la prima de la casa. Y finalmente, accederían al beneficio de la exoneración de aranceles y tasas de la inscripción registral del inmueble. El gobierno dice que estará construyendo en los próximos cinco años alrededor de 120 mil viviendas, que esto vendrá a mitigar la necesidad del déficit habitacional que tiene nuestro país. Y CADUR, en esta semana, se mostró un poco escéptico a esas cantidades porque al ritmo que va el crecimiento apenas se llega entre 7 mil y 10 mil unidades entre el gobierno y la iniciativa privada cada año. Tendríamos que producir entre la empresa privada y el gobierno 24 mil viviendas al año y apenas está llegando cerca de 10 mil. Esperamos que la inversión privada internacional y local se desarrolle en los próximos cinco años para poder llegar a cumplir la meta de 120 mil viviendas para ir mitigando el déficit de las nuevas familias que vienen naciendo y que nosotros aquí siempre les brindamos la información necesaria.